Para un fin de semana es mucho, o sea, sí, digo, es de la gente que realmente se logra detectar en el tema del alcoholímetro, precisamente lo estamos señalando por los accidentes, pero sí, 23 personas que se detectan en lo que es el estado de debilidad completo, sí es un número importante. Seguimos trabajando para que esto no se dé, pero hablamos de diversos puntos de trabajo que mucha gente inclusive ya conoce y evita el alcoholímetro, pero bueno, pues seguiremos atendiendo algunos puntos de manera aleatoria o sorpresivamente, manudurada, no hay tolerancia cero en ese sentido, para que nosotros sigamos atendiendo el tema de la ingesta de bebidas alcohólicas y la velocidad también la tengamos que estar controlando. Los muchachos ya tienen la instrucción de que sin ningún miramiento, digo, valga la expresión, se toleren este tipo de cosas. Lo mejor dicho es el estar moviendo el alcoholímetro y en otros puntos que la gente no los espera, como lo digo, las redes sociales ahí se informa mucho el tema de dónde está el alcoholímetro, bueno, estamos trabajando precisamente en contra de esa información, pero tratando de que el tema de nosotros sea sorpresivo y que la gente no espere el alcoholímetro donde normalmente saben que estamos y en horarios diversos para poder, pues, estar, no estamos cazando a nadie, sino que aplicando la ley en todo caso. Estábamos trabajando mucho con algunas de las áreas de, en el caso de la gente que tiene un antro y que, o son los propietarios, y había alguna promoción por parte de ellos, donde la persona que no iba a conducir o que se destinaba para la no conducción, pues, ellos les ofrecían ahí alguna bebida, una agua mineral, un refresco de cola cualquiera, y en ese sentido, la persona, pues, tenía esa responsabilidad de estar en compañía de las personas con las que se estaba divirtiendo, pero no consumiendo alcohol, y esto, bueno, también nos apoyó mucho. Creo que hay que volver a retomar algunas de estas situaciones, o en su caso, el tema de la gente que si se va a ir a divertir a algún antro, pues, que lo invitemos a que mejor deje su vehículo en su domicilio, tome un transporte público, un vehículo de plataforma, para que llegue con toda tranquilidad y se pueda retirar en ese mismo sentido, sin arriesgarse en la conducción.